bueno gente arrancamos un nuevo vídeo para mostrarles tres cositas que entraron a la colección esto es el regalo de un amigo suscriptor este es el vato de metal cháverito y salió este bhs original mujer bonita hay como pueden ver original de gente así que agradecer a este amigo suscriptor que me trajo estos regalos así que se van a la colección no se olviden de suscribirse de dar like de comentar vamos por eso los mil suscriptores sumense en gente se vienen muchas cositas nuevas así que nos estamos viendo en un nuevo vídeo no